Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual traemos una tanda de spots Así que nada, vamos con ello, primero todos, yo entro ya del tirón, así, así Espera que esto es YouTube, esto es Family Friendly, no es Twitch Digamos que venimos a saco, ¿vale? Vamos a venir a saco con estos spots, vamos al lío Y bueno, vamos con uno así primerizo, ¿no? En parque de atracciones, en CM Park, en como queráis llamarlo, parque de diversiones En el cual, bueno, vamos a subirnos a la pasarela de aquí, con, bueno, el nuevo sistema que han puesto de romper todos los parkours que habían en el juego, ¿vale? No le lo envía, por cierto, estos spots son de suscriptores, me lo envía DarthSepRend, que además me lo dijo en un directo Me dijo, tienes que buscar mi spot que te va a molar, y yo, vamos a ver, y tiene razón, ¿vale? Además, este jugador es de Xbox y lo ha hecho en Xbox, con lo cual este spot se puede hacer en consola sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que vamos allá, me lo enseñó muy sencillo, ¿vale? Ya sabéis, antiguamente se podía uno colocar aquí, ¿vale? Podía saltar y subirte a la barandilla y de ahí subir ahí ¿Qué pasa? Que con el nuevo sistema de romper parkour, como que lo han hecho más difícil, ¿no? Como que ahora hay que buscar aquí el hueco, hay que darle así, muchas veces pasa eso, que saltas y te vas para allá Otras veces te caes aquí, o sea, es súper difícil ahora subirse a la barandilla Pero nuestro compañero nos ha traído un truquito que ya veréis que os va a molar un montón, ¿vale? Fijaros, es súper difícil Y es tan sencillo como correr hacia ahí, o sea, es como un spot fantasma Porque si os fijáis, si yo corro, ¿veis que me sale un momento una opción de salto? Ahí, durante una milésima de segundo ¿Veis? En un momentito ahí, justamente por esta zona, ¿veis? Ahí está Pues más o menos a esa altura no es muy difícil, ¿vale? Es bastante sencillo, tan solo tenemos que correr y spamear el botón de vault, ¿vale? Además no hace falta que cojamos mucha carrería Fijaros que me está saliendo ahí todo el rato Hasta que nos conseguimos subir Esto a mí me viene muy bien porque de verdad que me había frustrado mucho Que me haya quitado el ángulo de la barandilla Y ahora ya pues podemos hacer de nuevo los antiguos ángulos y demás La verdad que ya os digo, a mí me había frustrado mucho que me quitasen este Y ahora que tenemos pues este truquito de saltar con... Vale, a ver, ahí está De saltar desde aquí, pues, 10 de 10 Así que muchas gracias por este spot Darth Sep... Joder, que nombre más complicado tienes Darth Sep Ren Y... ¿Veis? Me puedo seguir subiendo aquí, pero es mucho más difícil Y nada, vamos con el siguiente Pasamos con otro spot en el mapa de consulado Del señor A-A-Pollo A-A-Pollo, perdón, que son tres A's Que la verdad es que siempre me he dejado un spotillo curioso Y me hace gracia porque suelen estar bastante bien Vamos a hacerlo con caer porque, bueno Desde que han quitado las sacos La verdad es que es complicado Hago de hacer spots ahora Tengo que enseñaroslo con la x2 Bueno, podría coger a Vigil, pero es un rollo también Entonces... Quédate, coche Entonces, nada, lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que si ellos consiguen Hacer ese bridge Ok, que ya sabéis que es bastante Típico que hagan un bridge aquí en consulado Lo que vamos a buscar nosotros Es subirnos aquí Ok, nos vamos a subir a estas cajas Y de aquí Vamos a inclinarnos Y como podéis ver Tenemos un ángulo Bastante fresco Bastante seguro Hacia la calle, ¿vale? Fijaros que es bastante bueno Y el pixel, ya os digo Que os puede beneficiar mucho Además, también podéis buscarlo por aquí Y si os fijáis Da justo a la parte Pues donde se colocan En el coche, ¿no? O sea que el angulillo es bueno Podéis además trabajarlo desde aquí arriba Que se lo van a esperar menos Y los enemigos, por supuesto Pues les costará algo más Lo que viene a ser Ver, ¿no? Al defensor que esté en esa posición ¿Vale? Si yo estoy por aquí jodeando Lo más seguro es que busque Los típicos ángulos por aquí ¿Vale? Que busque por esta zona Pero no me voy a esperar Que el enemigo esté ahí subido Obviamente no es el mejor spot del mundo Pero es un spot que, bueno Que si queréis piquear a la calle Yo creo que es una forma Bastante segura de hacerlo Vamos con el siguiente spot Bueno, chicos Me hace gracia porque Estoy viendo los spots Y se ve que hay gente que Bueno, no ve los directos Porque me estáis mandando spots Que los directos hago de habitual Y me parece curioso, la verdad Simplemente mencionar eso Y ahora os voy a enseñar uno Que acabo de flipar en colores Me ha gustado muchísimo Es del señor Browstone ¿Ok? Y la verdad es que Ojo, ¿eh? Porque es un spot de Melusi Que me ha gustado Me ha gustado bastante Dice que, bueno Que el spot es indestructible Pero por aquí Le acaban de Bueno, le acaban de decir que sí Que tiene algún counter, ¿no? Porque se podría desactivar el Banshi Y luego acuchillarlo y tal Pero es complicado O sea, es una cosa Que no se van a poner a hacer los enemigos Es un Banshi muy bueno Porque lo que nos va a permitir Es que, por ejemplo Si aquí ponemos un Castle ¿Vale? Imaginad, estamos jugando Bueno, jugamos Wama y Castle Y Melusi Imaginad, ¿vale? Ponemos un par de Wamais aquí Por aquí escondidos ¿Vale? Y ponemos aquí un Castle Y ya El Castle pues quedará bastante protegido Porque si le tiran pepos Los va para el Wamai Y nosotros lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Es que vamos a alinear Nuestro cuerpo, mirilla Con la barandilla Y vamos a saltar Hasta que consigamos caer justamente Encima de la barandilla ¿Vale? Vamos a buscar por aquí El ángulo Es complicado Hasta que le pilláis el truquito A mí de hecho Aún me cuesta Pero bueno Es insistir Hasta que consigamos subirnos Encima ¿Vale? Vamos a ir poniéndonos marcas Para un poquito guiarnos ¿Vale? Que eso siempre ayuda ¿Veis? Aquí me he caído un poquito A la derecha Esto también lo podéis hacer Si queréis Lo que quiere decir Que me tengo que poner Un poquito más a la izquierda Del agujero de bala Que he hecho ¿Vale? ¿Veis? Ahí está Dejo truco Es lo mejor Por si luego ¿Qué se puede hacer En la otra escalera? Esto lo voy a probar O sea No lo he probado Esto igual no sale Es algo que se me acaba De ocurrir Pero no sé yo No, porque la otra escalera Ay no Aquí no va a funcionar Porque la otra escalera Es de otro estilo Pero bueno Tan solo La verdad es que Si nos ponemos A buscar escaleras De este rollo Igual sí que se puede Se puede conseguir algo O a lo mejor A lo mejor Podemos O sea Yo aquí sí que sé Que se puede ¿Vale? A ver si A ver si Ahí Yo aquí sí que se puede Subir aquí Y colocar aquí La melusi ¿Vale? En esta altura Pero sí que de verdad Que no aturdea la escalera A ver si Por algún casual Sí Poniéndonos aquí A ver si dejase Que estaría bastante bien A ver Uy Buscar ahí un hueco A lo mejor O No sé si O puede Bueno puede que a lo mejor Simplemente rompiendo esto Mira rompiendo esto Y colgiendo la melusi Uy 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 Espérate Que aquí también vamos a poder Colocar una melusi Que puede ser bastante molesta Uf 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 Espera espera chicos Esto tiene que salir Uy 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 Aquí tiene que haber un hueco Aquí tiene que haber un píxel Para poder poner la melusi De pesar Pero Bueno Lo podéis intentar vosotros Si queréis A mí personalmente No me sale A ver 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 Vale pues nada No se puede Ay Creía que aquí también se podría Pues nada Vamos con otro spot más Vamos ahora con un spot del señor Marcus PM Jugador de Playstation Y bueno voy a hacer el spot en Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer con Kali Porque es que Como nos han roto los zooms Ya os digo en defensa Pues yo creo que voy a empezar a hacer los spots en ataque ¿Vale? O sea Hacedlos en defensa obviamente Pero los voy a hacer en ataque para que se vean bien en el vídeo claro y tal Porque además como luego en Youtube se pierde calidad Bla 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 Pues Que menos que usar menos las mirillas más largas que nos otorga el juego ¿no? Así que vamos allá Vamos a un spot que es aquí en la zona de cocina Ok va a ser aquí en esta parte Y aquí vamos a buscar un ángulo Que bueno Que si está la bomba Que en este caso también es verdad que no he podido elegir donde está la bomba Pues mejor Pero bueno ahora os explico Lo que se vería ¿Vale? Entonces nada Vamos por aquí con Kali En este caso Que tiene un zoom Que vamos Podéis ver microtulas con esto Vale vamos por aquí Y aquí ¿Vale? Para que os hagáis una idea Aquí debería haber una bomba Ya sabéis que si le ponemos aquí Aquí hay una bomba Entonces nos podemos tumbar Y podemos generar un pixel Aquí en la bomba Muy interesante Porque si abrimos esto ¿Ok? Vamos a abrirlo Bueno sí Vamos a abrirlo aquí alegremente ¿Vale? Vamos a ver que tenemos ángulo Justamente a la zona ¿Vale? De la escalera Voy a traerme a Sledge la próxima vez En lugar de a Kali Entonces nada Simplemente que sepáis Que si nos tumbamos aquí Y hacemos esto Vamos a tener un ángulo Justamente ¿Vale? Cubriéndonos Hacia la bajada Hacia la bajada Perdón de escaleras Así que Nada Un ángulo muy interesante la verdad Sobre todo para jugar a esta zona de cocina Que suele ser una defensa bastante pobre en general Pues puede estar bastante guay Vamos Con otro spot Bueno el señor V-C-S-Things Nos deja este spot Bueno se ha dejado varios Pero me quedo con este Porque es el que más me ha molado El resto Estaban bien Pero sin más Y la verdad es que me ha gustado mucho Porque es una garra de caír Que puede sorprender bastante A los enemigos De cara a que puede quedar muy oculta Sobre todo si usan Back Zofía Ash O algo por el estilo Si usan IQ Pues hombre Pues oculta no va a quedar Porque la van a encontrar Pero la verdad es que da muy buen resultado Además a mí Yo es que jugaría que alguna vez Me la han usado Pero nunca he sabido Donde la habían colocado Y ahora pues gracias a este suscriptor Ya sé donde han puesto la garra ¿Vale? Vais a ver que es para cubrir Estas dos paredes Que vamos a reforzar aquí Y vais a ver que la garra Electrifica las dos ¿Vale? Que podría ser que solo electrificase una Y demás Entonces fijaros Ponemos los dos refuerzos Y ahora lo que hacemos es Colocar la garra justamente En el ala ¿Vale? De el avión De tal forma que Electrifica Las dos paredes Y la garra es bastante complicada De encontrar para drones Y demás Se puede Incluso Si queréis La podéis apurar más ¿Ok? La podéis incrustar más todavía Dentro Del ala del avión Pero bueno Tampoco creo que sea algo 100% necesario Así que nada Aprovechar que está ahí el avión Bueno si la garra le da la gana De colocarse Más o menos ¿Vale? Aprovecharse la garra del avión Porque la verdad es que Es un ángulo bastante bueno Bueno este es el último spot De todos Nos lo lanza Arancio Aspro51 Y la verdad es que Esos jugadores de Playstation Me parece O sea Un spot brutal Sinceramente Porque yo lo hacía Antiguamente De una forma Pero es que Nuestro compañero lo hace De otra Completamente Mejor ¿Vale? Fijaros Vamos a reforzar Estas dos paredes Es que es una pasada De garra Vamos a reforzar Estas dos paredes Vamos a banear a Thatcher Ok Y vamos a hacer lo siguiente Es que bueno Muchos sabéis Que yo hace tiempo Os enseñé Que si pineabas aquí Te dabas todo el paseo Hasta Hasta aquí arriba ¿Vale? Hasta esta zona ¿Vale? Podías colocar Una garra Justamente creo que Era detrás de este Ahora vamos a probar Creo que era justo por aquí ¿Vale? Colocabas aquí una garra Y electrificabas Las dos paredes Mira creo que me han dado Los puntos La verdad es que no No me acuerdo muy bien Dónde era Pero bueno Colocabas ahí O era aquí No me acuerdo Pero sí que la verdad Que era una garra Que se podía encontrar Pero es que nuestro compañero Fijaros porque Tengo aquí la imagen ¿Vale? Lo que hace es lo siguiente Y es que rompe esto ¿Vale? Y tira la garra Justamente como A esas plantas Ok Ok Vamos a Incrustarla La podéis tirar Desde la puerta Obviamente Yo me he acercado Para que veáis bien Dónde tiene que caer Y ahora si vamos por aquí Ok Vamos a ver aquí La pared Queda Ahí está Electrificada Por ambos lados O sea Está súper bien La garra Es una locura Es súper fácil De colocar Y es muy complicada Que los atacantes Encuentren Esa garra ¿Vale? No creo que traigan una IQ Aquí abajo Sería un poco absurdo Así que nada Quedaros con ello Porque ya habéis visto Que es muy fácil Y que bueno Puede sorprender Bastante A los enemigos ¿Vale? Ahí está Fácil Y sencillo Así que nada Espero que os haya encantado Este Bueno Estos spots Que es de mucha utilidad Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.